¿Quién me está llamando? Alguien me llamó Me están avisando que llegaron los que son, son ¿Quién me está llamando? Alguien me llamó Me están avisando que llegaron los que son, son Llegaron y no faltaron, tampoco te mintieron César Pedro, son los que son, son caramba De Cuba y pa'l mundo entero ¿Quién me está llamando?